Hola amigos, bienvenidos a un video. Disculpen el fondo, pero yo estaba aquí. Bueno, esta es la segunda vez que voy a grabar este video porque no me gustó como quedaron al principio. Pues hoy les traigo una colaboración con Temu, amigos, y disculpen la apariencia, pero pues... Ay, si les contara el dilema que tuve con este paquete. Bueno, el primer paquete que me llegó, bueno, son dos porque a mí la colaboración con Temu estaba valorada en 100 dólares. Pero Temu tiene, por mandar las cosas divididas, porque son muchas, en mi caso eran como 12, algo así. Y pues, el paquete aquí lo tengo. Me gusta la segunda vez que grabamos este video. Y bueno, amigos, pues gracias a Temu por aceptarme la colaboración, por elegirme hacer la colaboración. Ay, amigos, es la primera vez que yo hago estas cosas. Y pues les cuento que para que a ustedes no les pase esto, si ustedes viven en apartamentos, tienen que estar ahí en la casa, sí o sí, ver movimientos los de correo en la casa, porque como han estado viendo muchos robos de paquetes, entonces si ellos no ven movimiento en la casa, no te dejan los paquetes. Y otra cosa, amigos, que vienen muy maltratadas las cosas, por ejemplo, yo les voy a hablar con la verdad, la verdad. Temu tiene bonitas cosas, desde el hogar, más para las mascotas, para nosotros, ropa, para decorar la casa, cositas así. Y pues, bueno, amigos, miren, como llegaron las cosas literalas y maltratadas. Y pues les digo, yo la verdad quiero pedir una disculpa ante todo a Temu, porque pues no fue mi culpa de que el segundo paquete no me lo dejaran en la casa. Eso fue un sábado para el día lunes. Entonces, ya lo habían mandado a regreso, yo estuve batallando con el correo, mandándole el correo a Temu. El correo me decía a mí que le mandara un correo a Temu, que hablara con ellos para que ellos me mandaran el paquete de regreso, pues hasta la fecha nada, por eso es que estoy hasta ahora grabando este video de colaboración con Temu. Y pues yo básicamente pedí unos productos para mi cocina. Y pues les voy mostrando más lo que yo tengo. Y pues yo creo que a partir de, después de eso, no creo que Temu me quiera seguir mandando cosas para colaborar con ellos. Pero no es mi culpa, o sea, literal, estamos batallando mucho con el correo de que yo vivo en el apartamento A y ellos eligen dejarlo en el E. Así pues, o sea, si tú vives en el A, él te lo bajará en el B y así. Y por más que tú pongas cómo están las cosas, eso está pasando con todo tipo de correo que me está llegando a mí. Pues bueno, amigos, les voy a mostrar lo primero que pedí. Fue este dispensador para jabón. Y dice que le caben 3 onzas de jabón. También trae su esponjita, como, está bonito, miren. Ahí, espérenme. Como pueden ver, trae su esponjita. Espérenme. Espérenme que hoy anda haciendo de las suyas. Disculpen, no vi Eori. En la cajita de descripción, amigos, les voy a estar dejando los códigos de los productos que yo adquirí. Y también va a estar apareciendo un código que pueden utilizar para comprar los productos. El Temu tiene el 90 hasta el 30, no, del 30 al 90% de descuento. Y disculpen si meto las patas, pero es la primera vez que yo estoy haciendo esto. Y pues, este me va a ser muy práctico y muy útil porque el que yo tengo ya no me sirve. Y la segunda cosa, amigos, yo pedí este que es para meter fruta y hacia fresas. Aquí me puede caber una cajita de fresas porque a mí se me ha hecho una perreo rápido las fresas en sus cajitas que vienen. Entonces, este me va a ser muy útil. La de caber como unas 10 o 12 onzas, pero dependiendo el tamaño de las fresas. Y pues les digo, y no les de eso porque estoy tapando la ventana porque entra mucha luz. Y la verdad, yo estoy le recomiendo a Temu, amigos, porque si está, se mira muy fácil de esto, porque la verdad yo espero y Temu no me castigue ni me quiera dar más colaboraciones de amigos porque yo quiero más cositas para alargar. Lo tercero es esta cosita que es para el arroz, para que tú lo laves y no se te caiga. O sea, como ya ven que muchos te lavamos el arroz y se nos caen los balitos. Y pues a este le cabe tres tazas y es así, miren. O sea, tú metes tu arroz ahí y le vacías el agua y no se te va a caer. Y como les digo, en la cajita de descripción les voy a dejar el código de cada cosa. Y lo otro que yo estuve pidiendo, amigos, es este cepillo que es para lavar el baño. Está este como brochecita, la esponja, otra brocha, otro tipo de esponja y como una de fibra para lavar este de diferentes formas. Y pues no está tan grande, ni tampoco tan chiquito, pero a mí me va a servir muchísimo porque yo padezco mucho de dolor de espalda y pues con esto no me voy a tener que agachar mucho a lavar la tina. Y pues cuando yo esté usando estos productos, amigos, les voy a estar haciendo un video como cuando lave el baño, les voy a decir que tal me pareció. Y como les recuerdo, usé mi código de descuento que los voy a estar dejando por aquí o por aquí. Lo otro que yo estuve pidiendo fue este batidorcito que yo lo pedía a gritos, pero se me hacía muy caro el envío. Por otro lado, pues, y pues ahorita aprovechando con Temu, pues decidí de agarrarlo, no más que necesita baterías. Y cuando lo utilizo, les voy a igual a decir que tal me pareció, pero este me va a servir como para batir café, la leche y mi colágeno, que yo tomo mucho colágeno. Y pues también les voy a estar dejando los precios ahí, amigos. Y lo otro, ay, miren. De un día que vienen las cajas, amigos, porque maltrata mucho las cosas en el correo, vendí esta botellita de aceite que también la quería porque se me hace muy bonita, muy práctica. y pues dice que le caben 200 mililitros. Perdón, se me cae la caja. Y pues es de este tamaño. Creo que le debe caber como unas 8 onzas máximo. Y es de vidrio. Esta parte de aquí me gusta. Está padre. Ya la vamos a calar. Vamos a ver qué tal. Ay, a ver qué tal nos va. Porque pues sí están de buena calidad. Lo otro es esta cosita que es para sacarle la parte de la semilla del chile morrón, pinito, como se le digan. Y está barato, la verdad, me costó, creo que condeno un volar, ¿verdad? Algo así, porque yo lo voy a hacer ganar al precio. Y pues, como les digo, es para que venga mucha gente de la semilla lo que es la parte de arriba del chile. Porque a ver si yo he visto esos videos. Y esto me lo sacó ahorita de la bolsa. Porque les digo que es la segunda vez que yo le estoy grabando este video porque me gustó la primera vez. Tampoco me gustó esta, pero bueno. Este es como para amarrar las bolsitas. Para que no se te aguaren los chips, los chetos y todo eso. Y pues bueno, amigos, fueron estas como nueve cosas que me llegaron nada más. Y pues gracias a Temu y espero que me siga este, queriendo dar más colaboraciones, verdad, como les digo, no es mi culpa. El correo está fallando mucho con dejar todos los paquetes de mi casa, no solo con Temu. Y pues como les digo, ni tiempo me dio de ir al correo a recoger ese otro paquete para que yo les pudiera grabar muy bien toda la colaboración. Les digo, fue valorada en 100 dólares y pues faltaron muchas cosas, amigos. Que la verdad sí fue de estar batallando de que el correo me dijo no dile a Temu como me dijo el correo y ni uno ni otro me dio una respuesta. Pues aquí estamos y pues bueno, amigos, este perdón que me exprese así mis fachas, pero pues yo les voy a hablar como como es y no me van a ver en perifullada porque pues no se puede ahorita. Pero bueno, esto fue todo y espero que les guste los productos que yo agarré. como les digo, les digo, lo voy a estar mostrando en los videos qué tal funcionan, qué tal me parecieron. Yo siento que sí me van a funcionar el de la roda, las fresas, bueno, más que todo, pero solo que tengo que calar como más que todo el cepillo para lavar el baño. Pero yo sí se lo recomiendo, la verdad a mí me encantaron muchas cosas y gracias a Temu y mil disculpas a Temu y a toda su compañía de que pues este haya pasado eso con el correo, verdad, porque pues no es algo que yo haya decidido que fuera así porque dijeron que yo no vivía en esta dirección. Digo, como si el paquete, el primer paquete llegó como fregado no va a vivir en la misma dirección, en la misma dirección, verdad. Pero bueno, amigos, este, usé mi código de descuento y pues esperemos que Temu decida seguir colaborando para que yo les muestre más productos y pues si ya desean comprar algo, pues yo en la cajita de descripción les voy a dejar todo el link de las cositas que yo tengo y pues nos vemos en otro video, amigos y muchas gracias por su atención, por su apoyo y si les gusta compártanlo y nos vemos en otro video. Ay, recuerden que Temu tiene el 90, del 30 al 90% de descuento en sus productos, como les digo, pueden contar para el hogar, para sus mascotas, para el jardín, para decorar, ropa, interior, ropa, ropa normal, verdad, como esta, accesorios, todo lo que ustedes deseen encontrar ahí, todo, o sea, literal, hay de todo y pues bueno, amigos, nos vemos en otro video y bye. Amigos, que creen, tuve que volver otra vez, uy, y es que eso de grabar con niños no es lo mío, se me olvidó mostrarles esta jarrita, amigos, este, es para poner agua en el refri, ya sea con frutas o un agua fresca que ustedes hagan, no dice cuánto le cabe, pero sí, sí, si tiene un buen tamaño, debe tener como un litro, les ha de caber, y pues solo les quería, solo regresé para decirles esto, les voy a dejar el precio de todos los productos de este lado o de este lado, pero bueno, ya los dejo, esto era lo último que se me había olvidado presentarles, esta, es de plástico, no es de fierro, ok, igual fierro de vidrio, o hoy la tucarantara, pero bueno, nos vemos, ahora sí ya me voy, como digo, está muy, 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 bonita, a mí me gustó, cuando no viene el de grano todavía, pero miren, quiero más, temo, por favor, está muy, muy, muy bonita, pero bueno, ya fue mucha charla y nos vemos, bye.